La 23ª y 4ª Exposición Nacional Canina, especializada en Grupo 6, organizada por la Asociación Colombiana del Labrador Retriever y demás razas puras, fue todo un éxito. Los ejemplares se presentaron en la pista y esta vez fueron los perros de tipo sabueso y rastrero, pertenecientes al Grupo 6, los consentidos de la competencia. Beagle, Basset Hound, Rodishan, entre otras razas, compitieron para llevarse el galardón mayor. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Martín, soy el presidente de la Asociación Colombiana del Labrador Retriever y demás razas puras. Estamos celebrando hoy nuestras 23 y 24 exposiciones nacionales. Bueno, en este momento tenemos dos jueces de Estados Unidos, tenemos una juez canadiense y tenemos un juez de Inglaterra. Y la selección que hemos hecho con los jueces es dependiendo de la trayectoria que hayan tenido y el tipo de juzgamientos que hayan hecho en otros países. Tenemos aquí en la exposición presentes prácticamente a todos los creadores y a todos los canófilos colombianos. Y además contamos con la visita de varios ejemplares de otros países suramericanos, así como de algunos países europeos. Bueno, el grupo 6 en nuestro sistema de juzgamiento de la Federación Cinológica Internacional reúne a todos los perros a huesos, que son los perros de cacería que usan su olfato para buscar sus presas. Mi nombre es Alfredo Gómez y en esta exposición tengo dos ejemplares, uno de la raza Whippet y uno de la raza Wells Corgi Pembroke. Vamos a hablar primero de los Wells Corgi. Es una raza de origen inglés. Este perro en particular fue traído de Italia, de uno de los mejores criaderos del mundo. En competencia ha estado ganando desde que llegó a Colombia. Su color puede ser este amarillo, puede ser más rojo, puede ser atigrado, puede tener varias capas de distintas clases. Las características es que él es un perro largo, de baja estatura y tiene la expresión zorruna en su cara. Yo creo que lo fundamental al escoger una raza es el gusto personal. Si quiere un perro grande, un perro chiquito, un perro de pelo largo, de pelo corto. De resto, todos los perros son animales maravillosos. No hay que decir cuál es mejor que otra, no. Todos son maravillosos, es en el gusto de los propietarios. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Galvis, yo soy jandler profesional. Gané el premio al mejor manejador del año en el año 2008. Me inicié en los perros hace aproximadamente unos 14 años y jandler como jandler hace unos 12 años aproximadamente. Bueno, la principal función de un jandler es exhibir el perro. Lograr que el perro esté en perfecta armonía, que se mueva bien, que se posee bien, que dé lo mejor de sí en el momento en el que el juez lo está revisando. Lo que más me gusta de ser jandler es el amor por los perros, la entrega, las satisfacciones que me brindan cada vez que entro a una pista a competir. Y el cariño incondicional que ellos nos dan en todo momento. Hola, mi nombre es Sergio Reyes, soy criador de Rodishan Ridgeback. Pertenecen al grupo 6 y nuestro criadero se llama Kamana Ridgeback. Hace 5 años arrancamos con los perros, estamos en exposiciones hace un año. Escogimos estos perros por su fortaleza, por el temperamento y por la rusticidad que tienen. El Ridgeback es una característica que heredaron de los perros africanos primitivos. Les sirvió como selección para ayudar a los cazadores aborígenes en el África del Sur. Nosotros los escogimos porque son perros fuertes, musculosos y muy leales que nunca demuestran agresividad. Hola, mi nombre es Jorge Batistini, soy handler profesional, vengo del Perú. Todo handler debe congeniar muy bien con el perro, debe ser muy amigo del perro. Debe agradarte hacer esto, no por profesión, sino por hobby, por diversión, como es mi caso. Cada vez que estoy dentro de la pista me gusta, me divierto, porque presentar es todo un show. Bueno, lo que más me gusta de las exposiciones es principalmente los perros, que son muy amigos míos. Me gusta el show, competir contra otros presentadores, en este caso extranjeros, colombianos. Es muy divertido, lo tomo con mucha diversión. Es muy divertido, lo tomo con mucha diversión. Es muy divertido, lo tomo con mucha diversión. Es muy divertido, lo tomo con mucha diversión.